Hola botineros, ¿cómo están? Nicolás González marcó un gol en la goleada 3-0 de Fiorentina sobre Caglery. Quien también fue titular en el equipo italiano fue Lucas Martínez Cuarta. Giovanni Simeone marcó cuatro tantos en lo que fue la victoria 4-1 del Gelas Verona sobre Lazio. El delantero argentino se transformó en el primer jugador de las cinco grandes ligas europeas en convertir cuatro tantos en solo un partido en lo que iba de la temporada. Paulo Dybala llevaba casi un mes sin jugar por lesión y fue clave para rescatar a Juventus en el Clásico de Italia. El cordobés convirtió de penal a los 43 del complemento el gol del empate frente al Inter. Del otro lado fue titular Lautaro Martínez. En España, el Kun Agüero convirtió su primer gol con la camiseta de Barcelona en la derrota 2-1 de su equipo en el Clásico frente a Real Madrid. El delantero del conjunto culé ingresó para jugar los últimos 20 y anotó su tanto al minuto 97. El Clásico entre Marsella y PSG terminó 0-0 pero pasó de todo. Cada vez que el equipo parisino tenía un córner, los hinchas del Marsella tiraban proyectiles hacia los jugadores del PSG y estos debían ser cubiertos por los escudos de la policía. Además, hubo un insólito momento en el partido cuando Lionel Messi conducía un ataque peligroso para la visita, pero un fanático invadió el campo de juego para versar a su ídolo. Por otro lado, a instancias del VAR, se anuló un gol para cada equipo. Primero para el PSG y luego para el equipo de San Pomoli. Como si fuera poco, Hakimi se fue expulsado por cometer falta siendo último hombre. Godoy Cruz volvió a la victoria. Como local, el Tomba venció 2-1 a Banfield que no levanta cabeza. A los 25, Abrego abrió el marcador para los locales y a los 28 del complemento, Bujaude puso el segundo para el equipo del traductor, mientras que Galopo hizo el único gol de la visita de penal a 5 para el final del partido. Tras la salida de De Sanguinetti, el taladro volvió a perder y se huzna la tabla de posiciones. Colón recuperó la sonrisa tras la derrota frente a Argentinos en la semana. El Sabalero venció 2-1 estudiantes en Santa Fe y alcanzó los 29 puntos en el campeonato. A los 14, Mesa puso en ventaja al equipo conducido por Eduardo Domínguez. 15 minutos después, Burián se hizo un gol en contra para que el pinche empate el partido, pero en el complemento, Lerto ranotó el 2-1 definitivo para el Sabalero. Un golazo. El clásico fue para Huracán. En el Duco, el Globo venció 2-1 a San Lorenzo, que lleva 5 sin ganar con un empate y 4 derrotas consecutivas. A los 18 del complemento, Cristaldo puso en ventaja a los locales, pero 13 minutos después, Di Santo igualó el encuentro. Y a 5 minutos del final del partido, Jonathan Candie marcó el gol de la victoria para los de Kudelka. Boca cayó 2-1 en su visita a Liniers. Los goles del 14 los marcaron Mancuello a los 39 de la primera etapa y Tarragona a los 45 del complemento. Los de Bataglia siguen a 9 de River, que tienen un partido menos, mientras que los de Pellegrino están a 11. ¿Se despidió el Zeneiza del torneo? En el primer tiempo, el elenco de la Rivera casi ni cruzó la mitad de cancha. Fíjense el llamativo mapa de calor de Boca. Llegando a la media hora de juego, a Weygan se le salió el hombro en una jugada en la que ni siquiera tuvo un roce con un jugador de Vélez. El lateral de Boca no tuvo otra opción que pedir el cambio. Además, Juan Ramírez y Marcos Rojo terminaron el encuentro con molestias. El defensor incluso se fue del estadio rengueando. Esto declaró Bataglia. Un par de partidos donde nos toca arrancar abajo y sí, después se hace todo cuesta arriba. Es algo que habrá que corregir porque no siempre se podrán dar vuelta a los partidos. Estando en el partido del sábado frente a Gimnasia, ¿tenés en mente poner en cancha un equipo alternativo teniendo en cuenta el partido de la Copa Argentina versus Argentinos Juniors? Analizaremos en el transcurso de los días. La verdad que hoy es muy pronto para ponerme a pensar en el partido del sábado. Al cierre del domingo, River es el puntero con 39 puntos. Talleres tiene 32, Vélez 31 y Boca y Lanús tienen 30. Por ahora, los goleadores del torneo son Martín Ojeda, José Pepe San y Julián Álvarez, con 10 tantos cada uno. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.